Siempre hemos tenido la característica de informarles de que a todos los directores, también a los directores distritales, que deben instruir de que están terminantemente prohibidas las tareas en las vacaciones. La vacación o el descanso pedagógico para los estudiantes es para que puedan ir a recrearse. Siempre sugerimos también como autoridades que deben hacer deporte, de repente actos culturales, para que así puedan recrear y de tal manera que puedan volver a estudiar posteriormente a la vacación. Sí, en cuanto al horario de invierno, nosotros ya directamente desde el día lunes primero del mes de junio habíamos determinado que para Santa Cruz rija el horario de invierno, teniendo en cuenta que los fríos intensos ya están llegando al departamento de Santa Cruz. Este horario de invierno va a continuar posteriormente todavía después de la vacación, hasta que termine el frío, de tal manera que no podamos exponer a nuestros estudiantes a refríos y alguna particularidad. Bueno, el ingreso para los estudiantes en el turno de la mañana es retrasado en media hora. Y en el turno de la tarde siempre solemos salir a las seis y media. Tendría que ser media hora adelantada, de tal manera que tendría que salir a las seis en punto, para que de esa manera el horario no pueda ser variado. Bueno, la vacación, nuevamente repito, es a partir del 6 al 18 de este mes de julio. De tal manera que todos los colegios, tanto particulares, fiscales y de convenio, tienen que regirse exclusivamente al horario en lo que corresponde.